Hoy vimos el segundo capítulo del desafío 20 años y Kevin de Beta tenía pendiente el reacomodo o el ajuste de cómo quedarían los nuevos equipos. Este decidió llevar a Alejo, que era de Alpha para Omega, a Koke, que era Omega para Alpha, Marlon, que era de Alpha para Beta. Mejor dicho, se ensañó con Alpha y quiso desbaratarla. A Danilo lo llevó para Beta, a Gaspar a Omega, Beba para Alpha, que era una de las que estaba sonando en redes sociales, Gamboa la pasaron para Omega, Eymar para Omega y Ditsun la llevaron para Gamma. Los cambios que hubieron fueron en Alpha, en Gamma y en Omega. Y de su equipo sacó uno de los compañeros y lo envió para el equipo Alpha. Luego pudimos ver la prueba de sentencia y hambre, donde se enfrentaron los equipos por rondas. Primero se enfrentó Gamma y Omega, como resultado ganó Gamma, luego se enfrentó Alpha y Beta y ganó Beta. Al final se enfrentaron Gamma y Beta y Beta fue el ganador. Se llevaron toda la comida y tienen la posibilidad de ponerle un chaleco. Pusieron dos chalecos, uno para Beba de Alpha y otro para Joyfer de Gamma. Pero esta chica de Alpha, Beba, no recibió con ningún cariño este chaleco y empezó con una actitud prepotente a alegarle a la niña de Beta. Koke, quien era integrante de Omega y ahora estaba en Alpha, le tocó irse, por supuesto a una revisión porque tuvo una lesión. Mientras que Gamma también tuvo que irse a urgencias porque le dio vértigo durante la prueba. Así avanza este desafío de bots.